Cafa, Agua Pura del Valle y Multimercado Camiruaga, presentan Canal 23 Noticias. Buenas noches, es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una nueva edición de las Noticias Locales. Les presento a continuación los titulares para esta semana. La primera mesa ampliada de turismo se realizó en nuestra comuna. Un nuevo juramento a la bandera se realizó en San Fernando. El Hospital de Mercedes hace la invitación a participar en otra versión del concurso fotográfico de lactancia materna. Fundación Ruta País, en conjunto con la Municipalidad de Chimbarongo, realizaron la primera mesa ampliada de turismo. Actividad a la que asistieron comerciantes del rubro, artesanos, entre otros. Bueno, muy contento de esta reunión, que es la primera de muchas que esperamos desarrollar como mesa de trabajo, junto con nuestro equipo de fomento y turismo. Y por supuesto también a través de la Ruta del Mimbre, que es la que estamos trabajando fuertemente, con agrupaciones, con galerías de emprendedores, con artesanos mimbreros, con la agrupación AG Turismo, que agrupa también artesanos de diversa naturaleza, fuertemente del mimbre, con la Cámara de Comercio, Viña Conosur, con también Descubre el Chimbarongo, que es otra ruta interesante de conocer, de explorar y que tiene que ver con potenciar el comercio local. Así que estamos entusiasmados, porque hemos estado dando paso importante en la creación de la Oficina de Información Turística. Nos ha permitido también poder atender a aquellos turistas del día sábado y domingo, que a veces llegaban a Chimbarongo y que no tenían dónde poder recibir información. Hoy día hemos cambiado también la mentalidad del rubro de la gastronomía, y que nos ha permitido que también estén disponibles para atender a los turistas los fines de semana. Y entonces ha habido aquí una conjugación de buenas voluntades para poder potenciar a Chimbarongo desde el punto de vista turístico y darle mayor auge a esta marca registrada que tenemos, que es la ciudad artesanal del mundo, a través de la artesanía en mimbre, y por supuesto potenciar otras zonas que son interesantes de conocer, el Embalse de Comento Viejo, la ruta patrimonial, lo que significa también la oferta gastronómica. Un recorrido importante a través de esta ruta del mimbre y que nos permita conjugar también con otras rutas ya existentes, la ruta del vino, por ejemplo, en el Valle de Colchagua. En fin, o sea, creemos que estamos frente a un potencial enorme desde el punto de vista turístico en la comuna y hay voluntades también de las que yo ya antes les mencioné, que están dispuestas también a seguir trabajando, a seguir potenciando y a seguir mentalizándonos en que Chimbarongo tiene un potencial que tenemos que desarrollar. Esta es una ruta que todos los chimbaronguinos tienen que sentir propia, la ruta del mimbre va igual que el mimbre, algo que necesitamos sentir como identidad propia de cada de los chimbaronguinos. No solamente estamos desarrollando una propuesta de infraestructura a través del Instagram Ruta País, que es de la Fundación, y el Instagram que pueden seguir, que es arroba ruta del mimbre, en donde pueden ir viendo cuáles son los avances de esta iniciativa, que no solamente es una iniciativa que llega junto a la Fundación y sus actores, sino que es una iniciativa parte fundamental de esta administración comunal. Agradezco mucho la invitación de la Municipalidad de Chimbarongo para participar de esta mesa de trabajo de turismo, donde todos los actores relevantes de nuestra comuna pueden tener la oportunidad de participar. Hago un llamado también para que todos quieran sentirse parte de esta iniciativa, acercarse para coordinarnos y para que todos juntos podamos construir una linda oferta en nuestra comuna con buenos estándares que invite a la gente a venir a visitarnos y a regresar por más. Al igual que en años anteriores, nuevamente se celebró el juramento a la bandera en la comuna de San Fernando. Servir fielmente a la patria hasta rendir la vida si fuese necesario. Estas son las palabras que resumen la esencia del juramento que miles de jóvenes realizan a la bandera cada 9 y 10 de julio. En dichos días se comprometen, en una solemne ceremonia, alzando su mano derecha en dirección al estandarte de combate, a cumplir las leyes y reglamentos y poner todo el empeño en ser soldados valientes, honrados y amantes de su patria. La actividad en la ciudad de San Fernando y presidida por el general de brigada Patricio Amengual Escobar, invitados especiales, familiares y público en general, se llevó a efecto este sábado 9 de julio, donde la ceremonia de juramento a la bandera del glorioso regimiento número 19 Colchagua. En la ocasión, realizaron su juramento un oficial, 4 oficiales de reserva, 4 suboficiales, 8 suboficiales de reserva y 38 soldados concriptos, quienes juraron a la bandera, emulando a los 77 chacabucanos, quienes rindieron su vida en la sierra peruana de la Concepción hace ya 140 años. Ante Dios y la bandera, es adquirido este compromiso, el cual cobra especial relevancia, porque los testigos de este juramento son los familiares, compañeros y superiores, quienes dan fe de esta trascendental etapa en la vida de un militar. En otras materias, y tal como en años anteriores, el Hospital de Mercedes de Chimbarongo invita a todas las mujeres de la comuna que están en proceso de amamantamiento a participar del tercer concurso fotográfico de lactancia materna. Hola comunidad chimbaronguina, la primera semana de agosto se conmemora la semana de la lactancia materna y queremos invitarla a un concurso con mis colegas, a mi derecha Carolina Bobadilla, a mi izquierda Carolina Lobos. ¿Quién le entregará los detalles de este concurso fotográfico? Será mi colega. Hola, el concurso consiste en que todas las mamitas que estén en proceso de lactancia nos envíen una fotografía al correo que vamos a describir más abajito, haciendo alusión a esta importante y bonita acción. Después nosotros vamos a seleccionar la fotografía más significativa, más creativa, más bonita y vamos a hacer una premiación. Ya el plazo para poder enviar esta fotografía es hasta el 2 de agosto de este año, así que las invitamos a participar y que disfruten de este proceso tan bonito. Así que las dejamos todas cordialmente invitadas a participar de este lindo concurso que ya en la tercera versión deben solicitar un consentimiento informado en OIRS o con su matrona, ya que nos permitirá tener su aprobación de poder tener el día de la premiación un estanco en las fotos ganadoras. Además, por supuesto, hay buenísimos premios. Este año el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna es Impulsemos la Lactancia Materna apoyando y Educando. Por ende, invitamos a todos a participar en este lindo concurso. Gracias. 54 milímetros de agua dejó el sistema frontal que pasó por la región la semana pasada, lo que trajo lamentables consecuencias en algunos sectores de la comuna. En relación al sistema frontal que azotó a nuestra comuna el fin de semana, el Comité de Emergencia Municipal, en conjunto con bomberos, trabajaron en distintos sectores de la comuna atendiendo a vecinos que fueron afectados por anegamientos y filtraciones de agua. El COE informa que en la comuna se produjeron 21 emergencias, producto de este sistema frontal. Emergencias que se desglosan en caída de árboles, anegamientos y filtraciones de agua lluvia, además de un incendio en una bodega de un domicilio, la cual no pasó mayores. Por otra parte, se registraron tres suspensiones de electricidad en la comuna, en los sectores de la Lucana, Huemul y San Juan de la Sierra. En lo que respecta al sistema frontal del pasado jueves, que dejó lluvias y fuertes vientos, se reportaron cortes de energía en el sector poniente de la comuna, durante la madrugada y tarde del jueves. También producto del fuerte viento, se reportó la caída de un árbol en el sector Santa Marta. Finalmente, las precipitaciones, que dejaron 23 milímetros entre miércoles y jueves, la autoridad regional pidió el cierre de las compuertas del embalse convento viejo como medida preventiva para evitar el desborde de canales alimentados por el embalse. El COE comunal invita a los vecinos a reforzar las medidas preventivas ante las próximas lluvias. El COE comunal invita a los vecinos a reforzar las medidas de la comuna, ¡Suscríbete al canal! ¿O uno clásico de cafetera italiana? En Caffa tenemos el complemento perfecto para esos momentos únicos. Nos vemos en Caffa.cl Viñedos e instalaciones productivas a pie o en bicicleta. Degusta vinos sustentables de excepcional calidad. Lleva a casa un vino con la historia de nuestra tierra. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antes de despedirnos, le quiero comentar que nuestra campaña solidaria de alimentos no perecibles y útiles de aseo es por los meses de julio y agosto, para que nos puedan cooperar. Chimbarongo Fútbol Club juega este sábado 16 de julio a las 16 horas ante Tricolor de Paine. Los del Mimbre, con un partido menos, alcanzan la cuarta ubicación con 23 puntos al igual que los de Paine. 7 meses y 23 días han pasado desde que Chimbarongo FC se enfrentó a Tricolor de Paine en el Estadio Municipal de Chimbarongo. Dicha instancia, el cuadro de la Sandía propinó un empate, el cual lo dejó eliminado de la lucha por el ascenso a la tercera división A del fútbol chileno. Hoy, la situación es distinta. Aunque comparten el mismo puntaje, los del Mimbre tienen un partido menos, el cual de ganar los posiciona como punteros junto a Municipal Puente Alto. Los dirigidos del guerrillero Manuel Rodríguez este sábado reciben al siempre histórico Tricolor de Paine, elenco que también está en la lucha por clasificar a la siguiente fase. Desde las 16 horas, en el Estadio Municipal de Chimbarongo. 75 milímetros de precipitaciones dejaron los dos sistemas frontales que pasaron por nuestra comuna en los últimos días. Para los próximos días esperamos bajas temperaturas que vienen acompañadas de heladas para el día sábado y domingo. Condiciones que se mantendrán para el resto de la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Y con el pronóstico del tiempo llegamos al final de la presente edición. Pero antes de despedirme, dejo con ustedes un nuevo capítulo del proyecto San Fernando Territorio Vivo Circuito Matrimonial. El cual es financiado por el Fondo FNDR 6% Región de O'Higgins. Hoy veremos y sabremos más de la historia de la Iglesia San Francisco. Que estén muy bien. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!